Gracias, señora presidenta. Señor ministro, a propósito de la visita del presidente Macri, que hoy nos va a visitar en esta Cámara, quería preguntarle cómo enfoca el Gobierno las relaciones con la República Argentina y si esas relaciones van a depender de la afinidad ideológica del Partido Popular. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Señoría, el Gobierno enfoca las relaciones con la República Argentina con optimismo y con determinación de aprovechar el gran potencial que existe en esas relaciones, porque Argentina alberga la mayor colectividad española en el mundo, lo que genera un intenso flujo de relaciones socioculturales, porque nos une la historia, la lengua, la cultura e incluso los vínculos familiares y porque España es el segundo inversor más importante en Argentina y sobre todo porque ambos nos entendemos y porque nos debemos a nuestros ciudadanos a su libertad, a su prosperidad y al respeto íntegro de sus derechos fundamentales. En ese contexto, la visita de Estado del presidente Macri estos días es un hito en las relaciones entre ambos países. Es la primera visita de un jefe de Estado argentino desde 2009 y supone un nuevo impulso a nuestra relación bilateral con un país de gran importancia en Latinoamérica. Esta visita será, además, escenario de la firma de una declaración conjunta de un plan de acción estratégica que renueve el suscrito en el 2005 por ambos países. Gracias. Gracias, señor ministro. Coincido en la importancia de las relaciones con Argentina. Recuerdo su primera declaración en esta Cámara cuando dijo que los recientes cambios políticos en Brasil y Argentina eran una oportunidad para que España estrechara lazos. A mí me preocupó que usted le llamara cambio político a lo que fue un golpe institucional contra el Gobierno democráticamente elegido en Brasil y me preocupó que supeditara las relaciones con el Gobierno argentino a la afinidad ideológica. En mi opinión, esa es la diferencia entre una política exterior de país o una política exterior de partido. Una política exterior de país es una política exterior que reposiciona a América Latina, reposiciona a España en América Latina, que es un ámbito crucial en términos geopolíticos para nosotros. Una política exterior de partido es, por el contrario, la que se ofrece al señor Trump como chico de los recados. Es, por el contrario, la que decide que América Latina es algo que se guarda en el cajón y que ustedes solo sacan en campaña electoral o cuando se quedan en blanco en este Parlamento y tienen que usar el comodín Venezuela. Una política exterior de partido es exclusivamente la política que hace depender nuestros vínculos, por ejemplo, con la Casa Rosada, de la afinidad ideológica que tengan ustedes con quien la ocupe en cada caso. Y es evidente que el señor Macri es de los suyos. Es evidente que cuando el señor Macri, en un año de Gobierno, ha aplicado un tarifazo en gas, agua y electricidad, es evidente que cuando el señor Macri tiene ya en un año de Gobierno un saldo de 200.000 despidos, al mismo tiempo que salen los papeles de Panamá, les son a señores del Gobierno, es evidente que el señor Macri es de los suyos. Es evidente que el señor Macri es de los suyos cuando aplica una política que básicamente asume que cuando hay más pobres, en vez de combatir la pobreza, hay que combatir a los pobres. Y por eso Milagro Sala lleva un año encarcelada. Es evidente que el señor Macri es de los suyos cuando relativiza a las víctimas de la dictadura y pone dificultades a la memoria. Por cierto, también ahí le pediríamos al Gobierno que apoyara a la querella argentina que ayudara a que las víctimas del franquismo tuvieran justicia y desreparación. Nosotros no le vamos a pedir que no se lleve bien con el señor Macri y le vamos a escuchar con todo el respeto institucional. Aunque sea, ya le digo, de los suyos, aunque no sea de los nuestros, le vamos a pedir que tenga una política exterior responsable. Y al pueblo argentino, a la mayoría que sufre el maltrato y que sufre los recortes de Macri, le vamos a decir solo una cosa. Aguanten, no aflojen, que vamos a volver. Gracias, señora presidenta. Señoría, España siempre ha querido tener una relación de Estado a Estado con Argentina. Pero, como se dice vulgarmente, hace falta dos para bailar el tango. Y cuando uno no quiere, el otro no puede bailarlo. Ahora, con el presidente Macri, Argentina vuelve a participar en la sociedad internacional, vuelve a participar en la cooperación internacional y acepta y aporta una política que no tiene nada que ver con el populismo o que no tiene nada que ver con el proteccionismo. La prueba es que no solo España, también la Unión Europea se vuelca ahora con Argentina. Y vamos a tratar de apoyar a Argentina en su lucha por participar en la cooperación internacional y por contribuir a la integración regional que tantos resultados nos ha dado en Europa y que podría dar los mismos en América Latina si se ponen todos a ello. Y en eso confiamos. Gracias. Buenos días, señora ministra. La pregunta es cómo ha repercutido en las mujeres españolas el descenso de la dotación presupuestaria en el combate de la violencia machista. Gracias. Señora ministra. Gracias, presidente. Señoría, primero quiero empezar condenando la violencia machista. Como ya le dije a su compañera la semana pasada, que me preguntó la misma pregunta, para este Gobierno es prioritario acabar con esta lacra, pero solo podremos acabar desde la unidad. Este Gobierno ha atendido a todas las víctimas. El 016 ha recibido el número de llamadas más alto de su historia. Un 59% más de mujeres con ayudas para cambio de domicilio. Un 16% más de mujeres cobrando la renta activa de inserción. Un 80% más de mujeres con un contrato de trabajo por ser víctima. Se han aprobado un 9% más de órdenes de protección y han aumentado las denuncias. No le quepa duda que hemos ayudado a más mujeres que sufren la violencia machista desde la soledad y el silencio. ¿Y sabe cómo lo hemos conseguido? Juntos, coordinados, con los ministerios afectados, con todas las comunidades autónomas, la FEM, los ayuntamientos, el tercer sector y con las mujeres. Muchas gracias. Señora Montero. Sí, señora ministra. Yo creo que usted debería ser un poco más honesta y decir la verdad que ustedes no tienen estudios de impacto no solamente de las políticas específicas contra la violencia machista, sino en general de cómo afectan las políticas de austeridad de su Gobierno a las mujeres de nuestro país. Así lo han denunciado más de 40 organizaciones feministas que, por ejemplo, señalan como el informe de impacto de género que acompaña a los presupuestos ahora vigentes, pues ni siquiera evalúa la cuantía de los presupuestos. Y le voy a dar algunos datos. Recorte del 22% en la partida contra la violencia machista desde el 2011 hasta el 2015. Supone un 0,01% del presupuesto de todo el Estado español. Más su presión de la financiación municipal y de las competencias municipales en materia de lucha contra la violencia machista. Luego, cuando les proponemos derogar la ley Montoro, ustedes votan en contra. Y, ¿sabe? Hay uno de cada seis asesinatos, datos de su propio ministerio, en 2016 son crímenes machistas. Hoy mismo hay uno que tenía orden de alejamiento y que acaba de salir en prensa. Recorte del 33% en la partida de programas para igualdad de oportunidades cuando, por ejemplo, el 80% de los adolescentes conoce alguna situación de violencia machista. Tampoco hay análisis del impacto que generan las mujeres, sus políticas y la brecha de género en materia de pensiones o en protección al desempleo o en educación infantil y sus políticas infames que no respetan una educación infantil pública o la ley de dependencia. Por no hablar de que la ley de 2004 no reconoce todas las violencias machistas y solamente contempla como violencia machista las agresiones que se dan en el marco de la relación de pareja. Yo le voy a hacer algunas propuestas. Apliquemos el convenio de Estambul, reconozcamos todas las violencias machistas, también el acoso, también la mutilación genital. Restablezcamos el Ministerio de Igualdad cumpliendo con las observaciones de Naciones Unidas a este respecto que nos pide que lo mantengamos. Evaluemos el impacto de las políticas de austeridad, no solo las específicas de violencia machista y cómo se producen fenómenos como la feminización de la pobreza. Y transversalicemos las políticas de igualdad en materia de pensiones, en ley de dependencia o en educación. Por último, le diría que el 8 de marzo hay una huelga convocada internacional de mujeres de cuidados, de trabajo y de consumo. Le invito a su Gobierno a que la promuevan y a que la apoyen. Hagamos políticas de Estado para sacar el machismo de nuestras vidas. Nos queremos vivas. Muchas gracias, señora ministra. Gracias, presidente. Señoría, el machismo no solo se acaba exclusivamente con dinero, sino se acaba con unidad, con coordinación, con educación y sensibilidad social. Usted me habla exclusivamente de cifras. Yo le hablo de personas, de mujeres que sufren y de todas las medidas que hemos llevado a cabo en esta última legislatura. Ha sido este Gobierno el primero en impulsar una estrategia nacional para erradicar la violencia de género. Estamos trabajando ya en la segunda estrategia nacional para erradicar la violencia. Hemos sido nosotros que damos pensión de orfandad a los niños, al 100% de la pensión de orfandad a los niños que se quedan sin su madre. Ha sido el Gobierno del Partido Popular. Acabar con la violencia de género es responsabilidad de todos y, por tanto, aprobar los presupuestos del 2017 sería también una responsabilidad de todos. Ahí le espero, aprobando los presupuestos del 2017. Nosotros somos un Gobierno responsable que estamos trabajando con los grupos para unos Pacto de Estado para terminar con la violencia. Es en esta Cámara que se ha aprobado por unanimidad una subcomisión de trabajo. Es en el Senado que se ha aprobado por unanimidad una ponencia para terminar con la lacra. Es en la Conferencia de Presidentes que se llega a un acuerdo con todos los presidentes autonómicos y el presidente Rajoy para terminar con esta lacra. Súmense al Pacto de Estado que esto esperan de nosotros las mujeres.